Reflexiona y piensa, suaviza tus ideas, pon el signo de positivo, calma tu ser negativo. Si te duele el alma, si el corazón late mal, si sientes temor de la vida, tómatelo con calma. Si te dan vergüenza las cosas, si te escandaliza la situación, si ves que nos están apaleando, tómatelo con calma. Reflexiona y piensa, suaviza tus ideas, pon el signo positivo, calma tu ser negativo. Cuando desesperes, cuando lo veas todo negro, cuando creas que no hay salida, tómatelo con calma. Te sube de pronto la tensión, te late muy fuerte el corazón, te gustaría acabar con alguien, tómatelo con calma. Reflexiona y piensa, suaviza tus ideas, pon el signo positivo, calma tu ser negativo.